Puede apreciar, hoy estamos en la salida de la feria donde ya se termina la feria de Suyur, Juan Batu. Ahí tenemos unas vistas diferentes. Ahí tenemos tomas muy originales y diferentes. Unos están saliendo, otros están queriéndose ir a la casa. La feria ha terminado. Miren esa belleza. Dice, acá tenemos otros carros, aquí hay otras camionetas, autos, lo que usted quiera. Acá tenemos una Ford, ¿por qué? 2002. 2002 año. ¿El precio? 6.800 dólares negociables. Una sola cabina. Muy bonita, muy original, fuera de lo común. Hermosa. Acá tenemos diferentes tomas. De llandadita. Acá tenemos otros. Carros es lo que más hay aquí. Acá tenemos otro. ¿De qué año es su carro mejor? ¿De qué año es? Mira esa belleza. Acá tenemos otros, este es a 10. Acá tenemos otra variedad muy bonita. Y todos se van ya. Acá tenemos otras tomas diferentes. Acá tenemos otros. Aquí hay otra variedad. Lindo. Se acaba la feria de Suyurku Ambato. Son diferentes tomas. Aquí hay otros carros diferentes. Aquí hay otra variedad. Y ya se acaba la feria. Hemos llegado un poquito tarde. Acá tenemos otra variedad. Y los baños están al fondo. Caminando en la feria de Ambato. Chéurole, ¿no? ¿El precio? Sí. De $21,40 a $27,50. $27,50. Qué lindo. Qué hermosa. A diesel, ¿no? Muy bonita. Enllantadita. Todo ok. Cualquier prueba. Cerrada la cajuela. Muy bonito. Hermoso. Y acá tenemos otras vistas. Acá tenemos otras tomas diferentes. Unos están comprando. Otros están viendo. Y todo. Acá tenemos otras tomas diferentes. Acá tenemos otras tomas diferentes. Como se puede ver. Otras tomas muy gratas. Diferentes. Acá nos encontramos otra vez con Diego López. Él es un comerciante aquí en la ciudad de Ambato. Un gran amigo. Sobre todo de que él conoce de precios y los años de los carros. ¿De qué año es este carro, mi hijo? ¿Cómo estás, Durán? ¿Ernesto o Durán? Así es. Para servirte. Ya. Sí. Verás, estos carritos pertenecen a Max Speed. Somos de Ambato, mi panda. Ya. Entonces, este es un Volkswagen. ¿Volkswagen qué? Este es un Volkswagen Cross Fox. Ya. Es un lindo carro, este hermano. Sinceramente. Este año 2010. Ya. Y estoy pidiendo la cómoda cuota de... Ya en efectivo se les va a dar en... 9200. 9200 dólares. 2010. 2010. Volkswagen Cross Fox. Qué bonito, miren. Qué hermoso. Qué amplio. Qué cómodo. Trae su llanta de repuesto. Enllantadito. A eso me refiero. ¿Por qué es el Cross? Es por esta parte mismo. Si te haces un poquito más para atrás, le vas a ver. El Fox viene sin esta parte trasera. Ya. Sin esta parte trasera. Ya. El Cross viene con esta parte trasera. Más deportivo. Más alto. Más simpático. Bien, 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 bien. Esa es la diferencia. Ya. El otro, ¿cuál? ¿Cuál es el otro? Este. Esos dos y este también teño. Ya. Este es el Gran Vitara CZ. Sí. Este es un Gran Vitara SZ. Como le puedes ver de mejor manera ahí. Entonces, este es un año 2000. Este es año 2010. 2010. Sí. Por favor, abren. Qué bonito. Qué hermoso. Qué elegante. Elegante el carro. Estas son tapicerías originales, ¿no? Igualmente, el tablero es totalmente original y flamante. Como le puedes ver las puertas. Este cuenta con aire acondicionado, caja manual, calefacción. Funcionando perfectamente todo y en el estado que le estás viendo. Qué bonito. Elegante. Y su cajuela. Sí, la cajuela igual su llanta de repuesto atrás. Puedes mirarle de mejor manera por acá. De igual manera tiene su cubre maletas. Esto le puede sacar todo lo que tú quieras. Qué bonito. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Ya? ¿Ya?